hola cómo están espero que se encuentren bien miren hoy quiero compartirles esta puntilla que es de vuelta y vuelta es de una dos tres cuatro cinco y seis vueltas está muy bonita amigas muy sencilla elegante puede utilizarse en diseños ovalados redondos cuadrados miren pues les voy a mostrar el paso a paso como les mencionaba se puede aplicar a cualquier forma de diseño miren yo la voy a tejer en esta carpetita ovalada que ya tengo aquí ya le tengo un avance hice espacios o casitas de tres cadenas y lo fijo con medio punto así miren tres cadenas y aquí para cerrar voy a fijar aquí en el primer medio punto que hice y cierro con punto deslizado así ya tengo la base de medios puntos para tejer esta puntilla debemos hacer múltiplos de seis espacios para que al momento de empezar la segunda vuelta como lo voy a hacer ahorita pues tengamos los espacios exactos amigas que no nos sobre ni nos falte recuerden múltiplos de seis miren para empezar la segunda vuelta voy a hacer un punto deslizado para avanzar aquí a este primer espacio de tres cadenas en esta parte y aquí voy a empezar haciendo cuatro macizos aquí en este espacio de tres cadenas y enseguida voy a hacer cinco cadenas tomo hebra salto este espacio y voy al siguiente aquí voy a hacer cuatro macizos son tres son tres cuatro ahora cinco cadenitas tomo hebra salto un espacio y voy al siguiente aquí hago cuatro macizos como pueden ver está muy sencilla de son tres y cuatro así miren es el mismo paso a seguir toda esta segunda vuelta haciendo cinco cadenitas saltando un espacio y hacemos cuatro macizos como pueden ver está muy sencilla de hacer esta puntilla amigas espero que les guste miren así pues voy a continuar con el mismo paso cinco cadenitas saltamos un espacio y hacemos cuatro macizos voy a terminar esta vuelta te muestro cómo cerrar y cómo empezar la siguiente miren amigas así va quedando esta segunda vuelta y estoy por cerrarla y olvidé decirles que estoy utilizando hilo cristal no recuerdo si se los dije al principio y mi gancho del número seis es el que estoy utilizando miren aquí voy a hacer las cinco cadenitas tomo hebra salto un espacio y voy al siguiente aquí hago cuatro macizos son tres y cuatro cinco cadenitas tomo hebra salto este espacio o casita y aquí en este siguiente hago los últimos cuatro macizos de esta vuelta de esta segunda vuelta así miren tengo los cuatro aquí ya voy a cerrar ahora para empezar con la siguiente vuelta voy a no voy a hacer las cinco cadenitas miren voy a hacer tres tomo hebra y fijo aquí en esta parte este macizo lo voy a cerrar de dos sacadas así miren ahora voy a retroceder un poquito y aquí en la tercera cadenita que hice ahí fijo mi gancho y hago medio punto de aquí voy a empezar a tejer miren voy a hacer nueve cadenitas nueve cadenitas son tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve voy a fijar aquí en este espacio de cinco cadenitas en la tercera en la tercera en la tercera ahí fijo con medio punto miren así tengo las nueve voy aquí este espacio de cinco cadenas en la tercera ahí fijo con medio punto miren así otra vez nueve cadenitas así tengo las nueve avanzo aquí este espacio de cinco cadenitas y en la tercera ahí fijo con medio punto miren así otra vez nueve cadenitas aquí están las nueve vuelvo a fijar aquí en este siguiente espacio en la tercera cadenita miren así así voy a seguir haciendo lo mismo toda esta tercera vuelta tengo otras nueve cadenitas y aquí en este espacio de cinco cadenas ahí voy a fijar con medio punto miren pues es el mismo paso que voy a hacer toda esta tercera vuelta hasta cerrarla y te muestro cómo empezar la siguiente miren amigas voy a terminar esta vuelta aquí voy a hacer las cadenitas que me faltan las diez cadenitas perdón nueve cadenitas tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve fijo aquí en este espacio de cinco cadenas en la tercera cadenita ahí fijo otra vez diez cadenitas perdón amigas sigo con las diez cadenitas no son diez son nueve miren aquí ahora las voy a fijar aquí en este primer medio punto que hice al empezar así fijo con punto deslizado y así queda cerrada esta vuelta miren pues así va quedando esta vuelta ahora aquí para empezar la siguiente voy a hacer un punto deslizado aquí en la primera cadenita de estas nueve así miren ahora hago tres cadenitas para sustituir un primer macizo y aquí en este espacio de nueve cadenitas voy a hacer diez macizos todos aquí en el mismo espacio diez macizos miren ya tengo el primer grupo de diez macizos ahora voy a hacer cinco cadenitas tengo las cinco y aquí en este espacio de nueve cadenitas voy a fijar en la sexta cadenita y cierro así con punto deslizado ahora tomo hebra y aquí en este medio punto voy a hacer dos macizos así miren tengo los dos macizos ahora tres cadenitas tomo hebra y aquí en el mismo medio punto hago dos macizos más así ahora aquí en este espacio de las nueve cadenitas voy a contar cuatro uno dos tres y cuatro así y cierro con punto deslizado perdón creo que lo hice en la quinta cadenita es aquí un poquito para atrás así miren ahora otra vez cinco cadenitas tomo hebra y voy aquí a este siguiente espacio de diez cadenitas perdón de nueve cadenitas y voy a hacer diez macizos aquí en esta parte son dos cuatro seis ocho son nueve cadenitas son nueve cadenitas amigas yo estoy obsesionada con el diez miren así los diez macizos en esta parte son dos cuatro seis ocho son dos cuatro seis ocho nueve y diez tengo los diez macizos ahora cinco cadenitas y voy a fijar aquí en la sexta cadenita de estos nueve así con punto deslizado ahora tomo hebra y voy aquí a este medio punto voy a hacer dos macizos así miren tres cadenitas tomo hebra y aquí sobre este mismo medio punto hago dos macizos así ahora en estas nueve cadenitas voy a contar cuatro una dos tres y cuatro aquí fijo cerrando con punto deslizado así otra vez cinco cadenitas tomo hebra voy aquí este espacio de nueve cadenas y voy a hacer diez macizos son dos cuatro seis siete ocho nueve nueve y diez así miren tengo los diez macizos ahora cinco cadenitas voy aquí este espacio de nueve cadenas una dos tres cuatro cinco y seis recuerden es en la sexta cadenita y ahí fijo cerrando con punto deslizado miren así ahora tomo hebra y voy a hacer dos macizos aquí sobre este medio punto tengo los dos macizos ahora tres cadenitas tomo hebra y sobre este mismo dos macizos dos macizos más dos macizos más así miren ahora voy a contar cuatro cadenitas de estas nueve uno dos cuatro y cuatro cuatro pues es el mismo paso la misma cantidad de puntos y cadenas toda esta cuarta vuelta pues voy a avanzar les demuestro cómo cerrar y cómo empezar la siguiente miren amigas pues así va quedando la puntilla aquí me faltan sólo unos cuantos puntos para cerrar esta vuelta aquí voy a hacer 5 cadenitas 3 4 y 5 y aquí en este espacio de nueve cadenas voy a hacer 10 macizos ya tengo los 10 macizos ahora hago 5 cadenitas y voy a fijar en la sexta cadenita 1 2 3 4 5 y 6 en la sexta cadenita de estas nueve cadenas aquí en esta parte es la sexta cadenita así ahora tomo hebra hago dos macizos aquí sobre este medio punto de la vuelta anterior así ahora tres cadenas tomo hebra y aquí en el mismo medio punto hago dos macizos más así miren ahora voy a contar cuatro cadenitas de las nueve una dos tres y cuatro aquí si contamos de izquierda a derecha es la sexta cadenita por último cinco cadenitas y voy a fijar aquí en la tercera cadenita de las tres que hice al empezar esta vuelta miren pues así queda cerrada esta vuelta ahora para empezar la siguiente hago una cadenita y sobre este primer macizo hago un medio punto ahora cuatro cadenitas y fijo aquí en medio del segundo macizo así miren otra vez cuatro cadenitas voy a tomar estos dos macizos y en medio de estos fijo con medio punto otra vez cuatro cadenitas y voy a fijar aquí así cuatro cadenas miren amigas así ya hice aquí los cuatro espacios de cuatro cadenitas en esta parte ahora voy a hacer cuatro cadenitas tomo hebra y voy aquí este espacio de tres cadenas voy a hacer dos macizos así tres cadenitas tomo hebra y aquí en el mismo espacio hago dos macizos más así otra vez cuatro cadenitas y voy aquí fijo aquí en este primer macizo de los diez que hice miren aquí yo estoy notando amigas que me queda algo estiradito aunque la puntilla original pues tiene cuatro cadenitas pero yo le voy a poner cinco cadenitas tomo hebra y hago los dos macizos a veces tejemos muy flojito o muy apretado amigas por eso a veces es necesario aumentarle o disminuirle puntos miren así ya quedó mejor ahora voy a hacer otra vez las cinco cadenitas voy aquí a este grupo de los diez macizos aquí en el primer macizo fijo con medio punto luego cuatro cadenitas y aquí en esta parte voy a fijar con medio punto así voy a continuar haciendo cuatro cadenitas cuatro cadenitas y fijo con medio punto aquí en el último macizo así miren deben ser cuatro espacios de cuatro cadenitas ahora cinco cadenitas tomo hebra y voy aquí este espacio de tres cadenas voy a hacer dos macizos tres cadenitas tomo hebra y aquí en el mismo espacio hago dos macizos más así miren otra vez cinco cadenitas tres cuatro y cinco voy a fijar con medio punto aquí en este primer macizo de los diez ahora cuatro cadenitas y aquí en esta parte voy a fijar con medio punto cuatro cadenitas y fijo con medio punto aquí les estoy mostrando en qué parte lo vamos a fijar otra vez cuatro cadenitas y fijo en esta parte otra vez cuatro cadenas y fijo aquí en este último macizo con medio punto miren así cinco cadenitas tomo hebra y voy aquí a este espacio de tres cadenas voy a hacer dos macizos tres cadenitas tomo hebra y dos macizos más aquí en el mismo espacio ahora cinco cadenitas y voy aquí a este siguiente grupo de diez macizos y fijo con medio punto miren voy a seguir haciendo estas partes espacios de cuatro cadenitas así voy a continuar toda esta vuelta hasta cerrarla y les muestro cómo empezar la última vuelta miren amigas ya voy a cerrar esta vuelta así va quedando todo el contorno de la carpetita aquí voy a hacer las últimas cinco cadenitas y voy a fijar aquí en el primer medio punto que hice al empezar esta vuelta está dificultando un poquito pero así está ahora para empezar la última vuelta voy a hacer un puntito deslizado para avanzar aquí a este primer espacio de cuatro cadenitas ahora voy a hacer cuatro cadenas porque voy a hacer puntos altos dobles este sustituye el primer punto alto doble tomo hebra dos veces en total voy a hacer tres puntos altos dobles en cada uno de los espacios de cuatro cadenitas los voy a cerrar juntos miren tengo los primeros tres ahora voy a hacer cinco cadenitas dos cadenitas dos cadenitas son de separación y tres para formar un piquito voy a fijar en la segunda cadenita de abajo hacia arriba y cierro con punto deslizado para que se forme el piquito hago dos cadenitas tomo hebra dos veces y voy al siguiente espacio un punto de cuatro cadenitas de cuatro cadenas, aquí voy a hacer tres puntos altos dobles tengo los tres y los voy a cerrar juntos hago cuatro cadenitas y voy a clavar mi gancho en la segunda cadenita de abajo hacia arriba y cierro con punto deslizado hago dos cadenitas tomo hebra dos veces y voy al tercer espacio de cuatro cadenitas aquí voy a hacer los tres puntos altos dobles cerrados juntos así, tengo los tres y los cierro juntos así otra vez cinco cadenitas tres, cuatro y cinco ahora clavo mi gancho en la segunda cadenita de abajo hacia arriba y cierro con punto deslizado para que se forme el piquito hago dos cadenitas tomo hebra dos veces y voy a este último espacio de cuatro cadenitas aquí hago el cuarto grupo de tres puntos altos dobles así miren para mi gusto siento que quedó muy cerrado el abanico amigas yo creo lo voy a desbaratar y voy a hacer seis cadenitas miren, tengo los tres puntos altos dobles ahora voy a hacer seis cadenitas para que queden tres cadenitas de separación en la tercera cadenitas y cierro con punto deslizado aquí fijo y cierro con punto deslizado ahora tres cadenitas tomo hebra dos veces y aquí en el segundo espacio de cuatro cadenas hago el segundo grupo de tres puntos altos dobles así miren tengo el segundo ahora hago seis cadenitas tengo las seis ahora en la tercera cadenita y fijo y cierro con punto deslizado para formar el piquito hago tres cadenitas tomo hebra dos veces y aquí en el tercer espacio de cuatro cadenas voy a hacer el tercer grupo de tres puntos altos dobles miren y los voy a cerrar juntos así ya queda un poco más abierto este abanico ahora hago seis cadenitas 3 4 5 y 6 ahora fijo aquí en la tercera cadenita así cerrando con punto deslizado hago tres cadenitas tomo hebra dos veces y voy aquí a este último espacio de cuatro cadenitas aquí voy a hacer el cuarto grupo de tres puntos altos dobles miren así ya queda más abierto abierto ahora voy a hacer cuatro cadenitas tomo hebra y voy aquí este espacio perdón no voy a tomar hebra nada más voy aquí este espacio de cuatro cadenitas voy a hacer tres medios puntos aquí en el mismo espacio son dos y tres así miren así voy a seguir ahora voy a hacer cuatro cadenitas 2 3 y 4 tomo hebra dos veces y voy aquí a este primer espacio de cuatro cadenitas de la vuelta anterior aquí voy a hacer el grupo de tres puntos altos dobles cerrados juntos miren tengo los tres y los cierro juntos ahora seis cadenitas y voy a fijar en la tercera cadenita de abajo hacia arriba cierro tres cadenas tomo hebra dos veces y voy al siguiente espacio de cuatro cadenitas aquí voy a hacer los tres puntos altos dobles así mira los cierro juntos así lo cierro y ya tengo el segundo miren ahora seis cadenitas ahora en la tercera de abajo hacia arriba ahí fijo con punto deslizado y hago tres cadenitas tomo hebra dos veces y voy al tercer espacio de cuatro cadenitas aquí hago tres puntos altos dobles los dejo inconclusos para cerrarlos juntos así tengo los tres y los cierro juntos así seis cadenitas tres cuatro cinco y seis ahora en la tercera ahí fijo y cierro con punto deslizado tres cadenitas tomo hebra dos veces y voy a este último espacio de cuatro cadenitas aquí hago el cuarto grupo de tres puntos altos dobles cerrados juntos así así va a quedar ya con esta última vuelta ahora voy a hacer cuatro cadenitas voy aquí este espacio de tres cadenas voy a hacer tres medios puntos tres cadenitas y aquí en el mismo espacio tres medios puntos así miren pues este es el mismo paso a seguir toda esta última vuelta hasta terminar y queda concluida esta puntilla miren pues voy a continuar y les muestro cómo cerrarla miren amigas pues así va quedando ya la puntilla terminada con esta última vuelta aquí solamente voy a hacer estos últimos puntos miren aquí se me sacó uno voy a hacer las tres cadenitas así se me deshizo este último grupo de tres puntos altos dobles los voy a volver a hacer aquí en este último espacio de cuatro cadenitas así cierro los tres juntos luego cuatro cadenitas voy aquí este último espacio de tres cadenitas voy a hacer tres medios puntos tres cadenitas y aquí en el mismo espacio tres medios puntos así por último cuatro cadenitas y los voy a fijar aquí donde cerré estos primeros tres puntos altos dobles y así queda terminada la puntilla espero que les guste amigas que me regalen algún comentario se suscriban activa en la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo youtube puedan puedan notificarlas y compartan el vídeo amigas es todo por hoy hasta la próxima